estilo limpio en avellaneda ahora encontras todos los artículos de limpieza sueltos en un solo lugar estilo limpio para que tu casa luzca como nueva con fragancias que le dan un toque único a tu limpieza también todo lo que necesitas para la limpieza de tu auto y si tenes pileta ya no tenes que cambiar el agua tenemos los productos para que siempre esté limpia vení que te asesoramos estilo limpio calle 14 al 944 en avellaneda ella no sabía quien era su padre 11 minutos de juego, un corno para cada uno cuando se viene el ataque de censura de la contra el remate violento, cruzado, se le perdió, se le perdió, se le perdió 15 minutos, el cabezazo limpio de Carlos Nadaliz Claudio González Vitor, se viene otra vez Chávez, va Tigre ahí está Chávez, centro, gol Nadaliz gol de Atlético Tigre para atrás para Lucas Capeletti abre para atrás, nuevamente para atrás para Kiki Sánchez juega para Fernando Goy, devolverla, ahí está, va Fernando, hizo la individual, dejó uno en el camino va Fernando, le pegó el arco, gol, gol, gol de Tigre, gol de Tigre, Fernando Goy, lo hizo todo, todo, todito y todo, ahí está Fernando, juega con Maxi Rolón por el sector derecho, ataca Tigre, va el pelotazo largo, pelotazo largo, pelotazo largo la sacó Claudio, pierde Maxi, la tiene Brian Berti, va Brian, va Brian, se metió al área, sigue Brian, hace la individual, se recuperó Maxi Rolón va Brian Berti, pelotazo largo, va entrando por allá atrás, Bruno, 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 Bruno Víctor Vargas, pelotazo largo, buscando a Javi Berti, cabezazo de Javi, saca debajo del arco Kiki Sánchez, la tiene Javi Berti va Chávez, toca hacia atrás para Lucas Capeletti, va Fernando Goy, va Goy pelotazo para Nadalí, tocó para Chávez, está, remato de Chávez, se fue pegadito al palo, Chávez, 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 Chávez se viene Chávez, va Chávez, 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 Chávez gol de Tigre, gol de Tigre, Carlos Nadalí nuevamente, fue por la derecha, vino por la izquierda nuevamente, y apareció Carlos Nadalí para poner, ya va a dar la orden, ahí va Javi Berti, va el remate, Bruno, Bruno, Bruno despide, aquí Lacosta también se está despidiendo, allí en Malabrigo también, en Juventud de Malabrigo se está despidiendo, aquí se viene Nadalí, va Nadalí, tocó para, posicionada, posicionada, ah, sí, posicionada, pero ¿estás seguro? Bueno, la vamos a mirar de vuelta después. Se viene Tigre, va Tigre, va Miguel Quiró, tocó para Fernando, 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 se abrió mucho, la pelota queda Nadalí, gol, gol de Tigre, gol de Tigre, gol de Tigre, gol de Tigre, Quiró, Fernando, gol de Tigre, y Carlos Nadalí, con eso se llegó al cuarto, gol. Se viene Tigre, se viene Tigre, va Chávez, va Chávez, va Chávez, falta, falta, falta. Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Gol de Tigre, gol de Tigre, Kiki Sánchez por un remate Kiki Sánchez de tiro libre, el quinto gol Sí, señor, aquí se viene el remate de... Se viene Javi, se viene Javi, 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 Javi Verte, 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 verte Golazo, gol 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 Del Defensor de la Costa Un gol ¡Aplausos! 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 Y contra el mundo, saca Kiki Sanchi, otra vez Javi Berti, corta Maxi Rolón, va a penal, 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 penal para defensores de la costa y amarilla para Kiki Sanchi. Va a Berti, va a Berti, va a Berti, ¡Gol! 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 ¡Defensores de la costa! Ahora 5 a 2, gana Tigre, otra vez 5 a 2 ese resultado, gana el Felino, pelotazo del tiro de Quina, saca la defensa, la recuperó Mauri Chávez, va Chávez, marca Cristian Quiró, va con Fernando Goy, Fernando que va por el medio, gana Fernando, toca para Chávez, va Chávez, 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 González. Guillermo Planisi, lo busca Javi Berti, va Javi, gana Javi, va, falta, 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 y ya todos esperan el pitazo, y va Javi, y va Javi Berti, va al remate, corta Mauri Chávez, era Duarte, ahora va Duarte, va Duarte, corta, aquí ya no va a haber tiempo para más. Después del lateral, Francisco González lo va a terminar, final, 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 final del partido, aquí, en cancha de Tigre, defensores de la costa.